Muy bien, y ahora sí terminamos nuestra clase con el último psiquiatría, que no es poca pregunta, pueden venir hasta dos preguntas de psiquiatría y eso es bastante. En un examen fácil, dos preguntas te suben 20 puestos. Cuando el examen es tranca no afecta, pero cuando es fácil sí, te mueves. Vean porfa el video del simulacro para que vean el análisis de las notas, para que no se preocupen por el examen del sábado. La media ha sido 11.3, o sea, ha sido un examen tranca, porque para estas alturas 11.3 ha sido tranca, pero es para que promedien con el otro que la media estaba en casi 15 del 11. Regalaba ese examen, regalaba. Entonces un regalado con un tranca es esta nota conservadora. Muy bien, entonces vamos a hablar con los trastornos afectivos. Pregunta fija, criterios para depresión, 5 síntomas por dos semanas, ¿no es cierto? Acá tienen que ser de memoria. ¿Cuáles son? Tristeza, anedonia, los cardinales, ¿verdad? ¿Cuáles sean los otros? Baja de peso, baja de sueño, baja de energía, baja de concentración, baja de rendimiento. Y los últimos, las ideas delusivas, de muerte o inutilidad. Otra vez, 5 síntomas por dos semanas. Tristeza, anedonia, ¿se acuerdan? ¿Qué representa la tristeza? La caída de la serotonina. Y la anedonia, la caída de la dopamina. Luego tienes baja de peso, baja de sueño, baja de energía, baja de concentración, baja de rendimiento. Y finalmente, las ideas delusivas de muerte o de inutilidad, ese es psicótico. Esto lo vuelve depresión psicótica. Depresión psicótica es cuando tienes ideas delusivas de muerte o de inutilidad. O tienes intentos de suicidio. Eso lo transforma en depresión psicótica. La terapia antihipertensiva es a la cabeza, la psicoterapia, en segundo lugar, los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, en tercer lugar, los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, noradrenalina, porque esos tienen efectos cardiovasculares. Y en última línea, los antidepresivos tricíclicos, la terapia antidepresiva. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, de primera línea, ¿quiénes tenemos en primera línea? Estos de acá. Estos dos de acá son de primera línea. Vamos a ver, inhibidor selectivo de recaptación de serotonina. Citalopran, paroxetina, sertralina. Los tres que han preguntado, ¿no es cierto? Citalopran, paroxetina, sertralina. Inhibidor selectivo de recaptación de serotonina, noradrenalina. Venlafaxina y duloxetina. Duloxetina. Y de segunda línea, antidepresivos tricíclicos. ¿Por qué son de segunda línea? Porque son no selectivos. Ya casi equivocaron en el simulacro. Pues no, les pregunté no selectivos. Y mal cambié en la facsina. No, pues. No selectivos de serotonina y noradrenalina son la amitriptilina, la clomipramina. No selectivos amitriptilina, la clomipramina. ¿Ya? Muy bien. Son de segunda línea. Estos de acá, no se olviden, tienen riesgo de arritmias letales. Por lo tanto, no se puede dar si el paciente tiene riesgo de suicidio. Suicidio. Si tiene riesgo de suicidio, no se puede utilizar estos fármacos. ¿Basta? Seguimos. Si te preguntan efectos de litio en agudo, en orden. ¿Cómo es en litio en agudo? Náuseas, vómitos. Náuseas, vómitos. Luego avanza, hiper. Hiperreflexias, convulsiones. Hiperreflexias, convulsiones. Sigue avanzando, falla renal aguda y muerte. ¿Ya? Coma. Salud. Náuseas, vómitos. Luego hiperreflexia, convulsiones. Falla renal aguda, coma. Muerto el paciente. ¿Ya? En cambio en crónico, ¿qué órgano se altera? Primero el riñón. Primero el riñón. ¿No es cierto? ¿Qué ocurre en el riñón? Aumentamos de peso porque retenemos líquido. Líquido. Hay una diabetes insípida nefrogénica. Diabetes insípida nefrogénica. ¿Ya? Luego tienes clínica cardíaca. ¿Qué tenemos acá? Arritmias. 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 Luego tienes problemas de la tiroides. Acá también se confunden. Puede haber hiper y puede haber hipo. Hiper o hipotiroidismo. ¿Ya? Lo que sí hay es hiperpara. Hiperparatiroidismo. Eso sí hay. Hiperparatiroidismo. ¿Ya está? Entonces, el riñón crónico. Riñón. Subes de peso. Debete sin cifida nefrogénica. Corazón arritmias. Hiperhipotiroidismo. Hiperparatiroidismo. Y leucocitosis. Leucocitosis. Muy bien. A ver un poco de alcoholismo. ¿Qué puede venir en alcoholismo? La alucinosis alcohólica auditiva con agitación es por consumo agudo. Por consumo agudo es la alucinosis auditiva. Esos son los diablos azules. ¿Ya? Y el tratamiento acá es aloperidol y reposo. Aloperidol y reposo. En cambio, en cambio, la abstinencia alcohólica crónica, no te olvides, los primeros síntomas, ¿cuáles son? Taquicardia, sudoración, ansiedad, temblor. Taquicardia, sudoración, ansiedad y temblor. Y cuando ya pasamos las 48 horas, ¿qué se puede presentar? El delirium tremens. ¿No es cierto? Agitación psicomotriz. Delirium. Agitación psicomotriz. Pero se llama tremens porque tiene toda esta corte no adrenérgica. ¿Cómo es el tratamiento acá? Imposible dar aloperidol. Lo matas de síndrome neuroléptico maligno. Entonces, tu única opción es benzodiazepinas. Y si no mejora con eso, sulfato de magnesio para las convulsiones. ¿Puede requerir ese UCI? Sí. Puede requerir ese UCI. ¿Ya está? Si te ponen la triada confusión mental, ataxia y oftalmoplejía con histagmus reciente, eso que es encefalopatía de Wernick. La encefalopatía de Wernick por déficit de vitamina B1 es confusión mental, ataxia y oftalmoplejía. Acá siempre confunden con demencia, apraxia de la marcha e incontinencia. ¿Eso qué es? Hakim Adams. Es otra cosa eso. Hakim Adams es demencia, apraxia e incontinencia. No tiene nada que ver. Ya. Pero sí confunde. Y si a este Wernick se le añade confabulaciones, confabulaciones, con amnesia anterógrada, confabulaciones, con amnesia anterógrada, ¿qué tenemos acá? La demencia de Korsakoff. La demencia de Korsakoff es un Wernick con confabulaciones y amnesia anterógrada crónicas. Crónicas. ¿Ya? Muy bien. Vamos con ansiedad, que es la segunda posible pregunta. Signos motores de la ansiedad. ¿Cuáles son? El temblor. El temblor. ¿Correcto? Sacudidas. Temblor. Movimientos involuntarios. Temblor. O si no, movimientos repetitivos. Movimientos repetitivos. ¿Ya? Como TICS. ¿No? Movimientos repetitivos. Clínica motora. ¿Cuáles son los signos autonómicos? A la cabeza. Palpitación. Sensación de falta de aire. Parestecias. Parestecias. ¿Ya? Dolor abdominal. Dolor abdominal. Puede haber aumento de la diuresis. Aumento de la diuresis. Bochornos. Bochornos. Mareos. O inestabilidad. ¿Ya? Palpitación taquicardia. Siempre presente. Falta de aire. Parestecia. Hormigueo. Dolor abdominal. Aumento de la diuresis. Bochornos y mareos. Clínica autonómica. ¿Por qué neurotransmisor? Noradrenalina elevada. Noradrenalina. La clínica de ansiedad ante la exposición a un estresor específico. Externo. ¿Cómo se llama eso? Fobia. Fobia específica. Crisis de ansiedad con miedo intenso a morir o a perder el control espontáneo sin objeto externo. Ataque de pánico. Ojo. Ataque de pánico. Ataque de pánico. Crisis de angustia. Pero ojo, ojo, ojo. Esto es el evento agudo, agudo. Ya. Por eso acá dice sin objeto externo. Entonces vamos a ponerle solamente para esta línea con o sin objeto externo. Ataque de pánico. Ya. ¿Por qué? Porque acá vamos a hacer una rayita que diga sin objeto externo, pero dos o más veces. ¿Eso qué es? Trastorno del pánico. Ya. Para que no se confunda. Si es un solo episodio con o sin objeto, ese es un ataque o crisis. Pero si es sin objeto y dos episodios o más, ese es trastorno del pánico. Un astorno. Muy bien. ¿Cuál es el pensamiento obsesivo más frecuente? La obsesión. La contaminación. Luego, ¿quién le sigue? La duda. La duda. Primero es contaminación, luego es duda. ¿Y cuál es la compulsión de cada uno respectivamente? El lavado de manos y la comprobación. El lavado de manos y la comprobación. Muy bien. A ver un poco de esquizofrenia. ¿Cuáles son las vías dopaminérgicas? Pregunta de básicas. La negro. Estriatal. La mesocortical. La mesolímbica. Y la tuberoinfundibular. Nigroestriatal. Mesocortical. Mesolímbica. Y tuberoinfundibular. Son las cuatro vías dopaminérgicas. La esquizofrenia aumenta la vía mesolímbica. ¿Qué explica los síntomas? Positivos. La vía mesolímbica. Esta de acá. Está aumentada en el esquizofrénico. Y por ende, hay signos positivos. Y baja la vía mesocortical. Esta de acá. Lo que explica los síntomas. Negativos. Negativos. ¿Ya? ¿Cuáles son los criterios de la DCM para diagnosticar esquizofrenia? Un paciente que tenga más de seis meses con prodromos, crisis y residuos. Un paciente con más de seis meses de prodromo, crisis o residuos. Más. Más de un mes. ¿De qué? De crisis. Más de un mes de crisis. Y en esta crisis tiene que tener más de dos signos positivos o negativos. ¿Ya? Entonces, más de un mes en una crisis. Dendo a la cual encontramos dos o más signos positivos. Dos o más signos. Vamos a ponerlo igual. Positivos o negativos. Cualquiera. ¿Ya? Ese es el criterio de DCM. ¿Ya? Obviamente, obviamente, no lo explica un trastorno afectivo. No hay un trastorno afectivo. Hay malestar social. ¿Ya? Esos son criterios adicionales. Pero lo que manda es el tiempo. El tiempo. Entonces, ahora sí. ¿Cuáles son los signos positivos? A la cabeza. Aquí está. Las ideas delirantes. Ideas racionales delirantes. ¿Cuál es el otro signo positivo? Alucinación auditiva en tercera persona. Alucinación auditiva en tercera persona. Muy bien. ¿Qué más te van a preguntar acá? Comportamiento bizarro. Comportamiento bizarro. Y lenguaje desorganizado. Los signos positivos son las ideas delirantes. Las alucinaciones auditivas en tercera. El comportamiento bizarro. Y el lenguaje desorganizado. Solo si te preguntarán los síntomas negativos. ¿Se acuerdan cuáles eran los síntomas negativos? Vamos a poner acá todos. Alogia, abulia, apatía, anedonia y asociabilidad. Los que han visto el mapita mental. Abulia, alogia, apatía, asociabilidad, anedonia. Las 5A negativos. Esos son de mal pronóstico. Aparecen al final del esquizofrenia. Y no se curan. Los positivos se curan. O al menos remiten y se hace socialmente viable el paciente. Los negativos no. Síndrome neuroleptico que se fijan al receptor D2 por largo. Perdón. Son neurolepticos, fármacos, que se fijan al D2 por mucho tiempo. Causando clínica extra piramidal y son muy potentes. ¿De quién estoy hablando? Aloperidol, clorpromacino. Aloperidol, clorpromacino. En cambio estos son atípicos y se disocian rápidamente del D2. Son atípicos y se disocian rápidamente. ¿Quiénes están acá? Risperidona, clozapina, ketiapina. Risperidona, clozapina, ketiapina. Se disocian rápido. Por eso no hacen efectos extra piramidales. Bueno, los que no se disocian rápido. ¿Qué efectos extra piramidales hacen en orden? Parkinsonismo. Luego, distonías agudas. Agudas. Luego, acaticia. Y luego, distonías crónicas. Parkinsonismo, distonías agudas, acaticia, distonías crónicas. Son los cuatro síndromes extra piramidales que causan estos fármacos. ¿Cuál es la triada del Parkinsonismo si es que habría? Ya hemos visto. Temblor de reposo, bradyquinesia, rigidez, marcha, festinante. Acá dice triada, porque al final la marcha festinante no lo considera. Temblor de reposo, bradyquinesia y rigidez es la triada clásica. Pero siempre añaden marcha festinante. ¿Y cuál es el tratamiento del Parkinsonismo por estas drogas? ¿Qué hay que hacer acá? Simplemente retirar la droga. Nada más. Solo retirar la droga. No hay que hacer más nada. Retirar la droga. Excepto en las distonías agudas, si les preguntaran acá, vamos a poner acá tratamiento de la distonía. Si te preguntan en la distonía, puedes usar benzodiazepinas en agudo o viperideno en crónico. Si te preguntan de las distonías, benzodiazepinas y viperideno en crónico. Vamos acá, personalidad. La otra pregunta antes que se me pase, porque no voy a hacer que les vengan en un enambino. Las intoxicaciones agudas, intoxicaciones por veneno, o sea, intoxicaciones peligrosas. Por aloperidol, si puedes usar viperideno como antídoto. Pero acá estamos hablando de uso farmacológico normal. Muy bien. ¿Qué puede venir en personalidad? Bueno, la más repetida de todas, border. ¿No es cierto? ¿Cuál es la clínica cardinal en border? ¿Recuerdan? La habilidad afectiva. La habilidad afectiva. Luego, sentimiento crónico de vacío y autoagresiones. La habilidad afectiva. Sentimiento crónico de vacío y autoagresión. Eso es la clínica cardinal del border. Y por ende, las pacientes con borderline, casi todas, ¿van con qué manejo? Antidepresivo. Antidepresivo. Suele requerir ansiolíticos. A demanda. Incluso puedes darle antipsicóticos. Antidepresivos. Ansiolíticos. Y antipsicóticos. ¿Cuándo das antipsicóticos? Cuando hay impulsividad, impulsividad suicida. Cuando hay impulsividad suicida, antipsicóticos. Antidepresivos de base. Y ansiolíticos, opcional a la clínica. Muy bien. Y ya para terminar nuestras fijas, un poco de semiología. Si te preguntan alteración del contenido del pensamiento en la esquizofrenia, eso es el delirio o la idea delirante. La idea delirante es una idea irracional, irracional, irreductible. Irreductible, o sea, el paciente muere en su ley, para él eso es irreductible, irracional, que supone una ruptura biográfica del paciente. Una ruptura biográfica del paciente. Y es una idea poco elaborada. ¿Ya? Para que digas que es un esquizofrénico, el delirio o la idea delirante es irracional, irreductible. Supone ruptura biográfica y es poco elaborada. En cambio, la idea delusiva, porque ha sido una pregunta, vamos a comparar acá. La idea delusiva es también irracional, también es irreductible, pero no supone una ruptura biográfica. Y es más elaborada. Típico de la celotipia o del paranoico. La idea delusiva es típico de la celotipia o del paranoico. ¿Correcto? Es más elaborada, no supone ruptura biográfica, el paciente vive con eso, igual es irracional, irreductible. ¿Correcto? Y terminamos con las alteraciones del curso. ¿Cómo avanza el pensamiento? En la manía, pregunta del residentado, hay fuga de ideas. ¿Qué es la fuga de ideas? El paciente tiene un aumento de la velocidad del pensamiento, taquipsiquia, hay una verborrea, un aumento de la cantidad de palabras y hay una pérdida de la idea directriz. Entonces, un paciente con fuga de ideas tiene aumento de velocidad del pensamiento, taquipsiquia, tiene verborrea, las palabras empiezan a fluir, pero pierde la idea directriz de la conversación. Eso, eso todo configura la fuga de ideas. Muy bien chicos, entonces con eso hemos terminado. Les recomiendo que vean en la tarde el video de amarillos y así todo el día. Dato, dato, dato. Ya, ya nos vemos. Cuídense. Gracias. 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 Gracias.